Queca, 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 queca para la hambúñeca ¿Cuándo? Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estamos duros, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Y ya, te sigo volviendo a cajita Esta gente no tiene fin y ya Botella para arriba, sí, los tengo bailando ¿Y dónde está mi gente? San Miami, me quiero que ¿Y dónde está mi gente? 1, 2, 3, 1 2, 3, 2, 1